Ahora va a bailar con tú ¿Cuál es calzonario? Al calzonario, pues Otárola, no te hagas Yo no me voy de Lima sin cumplir mis dos nuevas fantasías Levantarme a Cindy, la hechicera Y jalar el calzón a Liliana Mazda Ah, estuvo buenísimo ese tarjeto Bandido, bandido Bueno, Otárola Sí Me imagino que me conseguiste el teléfono de las dos féminas Nos traigo uno nomás de Cindy A propósito, ¿qué le ha visto a Cindy? ¿Cómo que le he visto a la Cindy? ¿No sabes que ella tiene una obsesión por los cholos? ¿Tú cómo sabes? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Tampoco te enteraste que la Cindy se levantó al cholito Hamilton Pardo? Sí, sí, ese que decía, yo soy tu cholito rico Eso mismo quiero decirle yo Que soy su cholito rico y maceradito Cholito rico y maceradito, cholito rico y maceradito No deberías hacer eso Si se entera Doña Elian Ay, 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 que se va a enterar Esa vieja potecuaca, por favor ¿Y por qué potecuaca? Por los grumos, por eso tal Por los grumos Mira, esa vieja no se va a enterar Mira, además no te olvides de esta mi nueva canita al aire Nunca se enterará Además ella está miles y miles de kilómetros de aquí Ya, dame el teléfono de Cindy No tengo Y así lo tuviera, no te lo daría Yo soy muy fiel a Doña Elian Dame el teléfono No, 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 que no Dame el teléfono Primero muerto No me vas a dar el teléfono No Muy bien Entonces te voy a matar al mismo estilo del dragón chino Con un golpe de karate No, con mi tufo ¡No! A su madre que estuvo bravo Ay, Dios mío ¿Quién tendrá el teléfono de Cindy la hechicera? Ay Oh Y ahora ¿Quién podrá ayudarme? ¡Yo! ¡El alcahuetín colorado! ¡Adam Polbach! ¡Mi alcachofa favorito! ¡Adam Polbach! ¿Qué harías sin ti, amigo mío? Mi alcacelcer de cabecera Dime, Adam ¿Tienes el teléfono de Cindy? Depende, Cholo Alejandro, por favor Si quieres una Cindy madurita Entra ahí, tenga Así, fortachona Tengo a Cindy Lauper No, no, no Muy tía, muy tía Cindy Lauper Cindy Lauper muy tía Muy tía Otra vez Si quieres una Cindy Una Cindy modelo Así Ya, bañorcita también Pero extranjera Tengo a Cindy Grafford ¿Grafford? No, no, no Cindy Grafford no Muy gringa No me gusta Ahora, si quieres una Cindy Cumbiambera Tengo a Cindy la hechicera Esa es la que yo quiero Quiero mordisquearle a todita la noche Hasta que se le revienten las siliconas Sí Cholo ¿Y Elian? Otro cobarde que arruga con la vieja momia ¿Tú crees que esa vieja que en vez de tetas tiene un par de columbios? ¿Tú crees que va a llegar hasta aquí a guardarnos nuestra fiesta romana? ¡Alejandro! ¡Alejandro! ¡Ya llegué! ¡Sorprise! ¡Se jodió orgía! Perdón ¿Escuché orgía? No, mi amor Dije que no Marte sería una herejía ¡Ay, Alejandro! Sí Eres tan romántico Sí Mon cheri Mon amour Mamá Elian Hablaste en francés Tú sabes que cuando hablas en francés Te excito, ya sé Te excito como amorticia, excita o mero Adams No, cuando hablas en francés me haces acordar al tío Cosa ¡Ay! ¿Qué? ¡No, no, no! ¡Qué! Que estás buena moza Ah, claro Bueno, tú siempre tan galante Hola, Adam Hola, Elian Eh... ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero qué hace Adam Polbach en mi casa de Camacho? Pero, Elian, ¿qué tiene de malo? ¿Cómo que qué tiene de malo? Ya te olvidaste que este viejo pájaro loco Te metió en el matadero del Melody, del Queens El escándalo de Diana Carolina ¿Qué quieres? ¿Que converta mi casa en las cucardas? Pero, Elian Elian, no seas rencorosa Lo pasado quedó olvidado Mira, hay que voltear la página, Elian Además, es Navidad Noche de paz Noche de amor Oye, mira Yo tu paz y tu amor Me lo paso por la punta y la teta Ya, se acabó Elian En Nochevena no hay rencores Que se larga este gordo capricho ¡Fuera! Elian En Pascuas no hay odios ni resentimientos ¡Fuera de mi casa! Mañoso Enfermo ¡Fuera! Elian En Navidad no hay enemigos Solo amigos Si no te vas Llamo a la policía A serenazgo ¡Avanza, desgraciado! Elian Piensa en el niño Jesús El pesebre La estrella de Belén Un minuto más en mi casa Y te saco, gordo ponedor ¡Lárgate! ¡Galeón! Adam iba a poner un millón de dólares Para la campaña de 2011 ¡Ey! ¡Adam! ¡Adam! Ay, Adam, era una bromita ¿Cómo? ¿No sabías que hoy día era el día Los inocentes, tontuelo? ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Esta vieja por plata Es capaz de vender su alma al diablo ¡Vieja sanguijuela! ¿Cómo dijiste? No, 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 no Que el jefe de Pedro Pica Piedra Es el señor Rajuela Ah, bueno Sí ¿Y qué tiene que ver Los Pica Piedra en este sketch? Elian es el último sketch de Navidad Ah, bueno La resaca me hace hablar Puras tolo de tolo deces Toludeces Sí, eso sí Don Alejandro ¿Su patetón? Ah, qué bueno ¡Ah! Caramba, doña Elian Mi primera dama Qué gusto de verla Yo la hacía de viaje Eh, lo esperábamos Para el próximo año todavía Eh, yo esperaba que no llegara a fin de año ¿Ah, sí? ¡Coma! No ¡Coma! No, que a las dos de la noche en Navidad nace el ñaño Ah, bueno Así es, Otárola Aquí me tiene Adelanté mi regreso porque a Estados Unidos ha llegado la noticia Sí Que mejor negocio que sacar momias es sacar grasa a los cholos Ah, sí, sí Vieja pistaca ¡Coma! No, que tú como antropóloga tu labor siempre destaca Ah, bueno Eso sí, siempre, todavía ¿Qué ha traído para picar, Otárola? Ah, estas esponjosas y riquísimas Rodajas de panetón San Luis Ah, qué bueno ¿Una? Panetón San Luis ¿Riquísimo? Permítame Sírvete, sírvete, Elian Está riquísimo Ay, no ¿Qué? A este panetón le han puesto demasiada levadura Está todo huachento A ver Elian, por favor El panetón está durito Ajá Caramba, no me porfíes, el panetón está huachento Elian, carajo, el panetón está durito y consistente ¿Qué consistente ni qué nada? Este panetón está huachento, está que se deshace Carajo, te digo que el panetón tiene su masa firme ¿Qué a huirme firme, dirás? Ni eso está huachento, se deshace Que está duro Está huachento Que está duro Está huachento Elian, agárrate la teta ¿Para qué? Tú agárratela nomás Ah, bueno ¿Ya? Ahora agarra con otra mano nuevamente el panetón Y ahora, ¿qué me dices? Tienes razón El panetón está firme, mi teta está huachenta Listo Ya conseguí el teléfono de Cindy ¿Cindy? ¿Qué es Cindy? No, 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 Elian El teléfono del Cindy Del sindicato Sindicato de Lustrabotas, claro Claro A lo que pasa, sí Le voy a hacer una chocolatada a mis chocheras de Lustrabotas Y por eso necesitaba el número Quería comunicarme con ellos Sí, Elian Sí, claro, claro Yo soy una tarada ¡Otárola! Sí, mi primera dama ¡Otárola, tú nunca me mientes! No, no Es verdad que Cindy Es lo mismo que el sindicato Cindy, igual que... Esto es verdad Otárola, sígueme la corriente Sígueme la corriente Y en el 2011 te hago mi ministro No, no, no me interesa ¿En el 2011 te hago mi premier? Tampoco me interesa ¿En el 2011 te hago mi primer piso presidante? Mucho menos Ya, hoy día te doy tu canasta navideña ¿Hoy día? Ahí se atraco Sí, hoy día se atraco Mi primera dama No había olvidado Cindy es la abreviatura de Cindy Cato Ahí está Recién me acordé Recién me acordé ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? No me parece No me parece Eh, Cholito, disculpa ¿Perdón? Por haber dudado de ti Voy a pensarlo bien Por favor No me toques, cabrón Camar, camar ¿De quién son esas yuquitas? Tullitas, tuyitas ¿Y de quién son esas bolitas de quinoa? ¿De quién son esas bolitas de quinoa? Tullitas, tuyitas ¿Y de quién es ese yuquito? Ay, tuyito, tuyito ¿Y de quién es esta cabecita clava? Tullita, tuyita Está bien, Aleán Te perdono, mi amor Te perdono Ya lo sabía Y por haberme perdonado Sí Te voy a adelantar tu noche buena Bueno, además Ya está lista la mamarrata Bueno Mamarrata Ay, oye, tú con la justa llegas a rascapies Aleán, por favor Hay gente, hay gente Con permiso Voy a buscar a Cindy ¿A Cindy? ¿Dónde? Dirá, Cindy Sindicato Sí, sí, el sindicato No vemos, Adam Ya sabes Llamas, comunicas No lo soporto este tipo Ya, bueno Otárola Sí, mi primera dama ¿A qué hora sirven la cena, Otárola? La mesa está servida Por favor, me siguen Vamos, vamos, vamos Gracias Ambiente navideño Pásale, por favor, doña Gracias, Otárola Ay, qué bueno Otárola ¿Qué hay para mí, Cielo Otárola? Para usted una rica y exquisita cena navideña ¿Y para mí? Un menú andino Del Perú Profundo Ay, qué bueno Mira, mi cucha Buen apetit, buen apetit Gracias Se va a morir por el poto Mi saba Mi papa Uy, qué rico choco Mi queso ¿Dónde es eso? Ah, queso con whisky Oye ¿Nunca has escuchado del queso whisky? Ay, cuando no, tú con tus serranadas Bien me decía mi madre Serrano nunca bueno Y si bueno nunca perfecto Y si perfecto Siempre serrano Ay, Joan Déjate hablar de estupideces, Elión ¿Y por qué no comienzas a jamar? Elión Por Dios ¿Te vas a empujar todo ese tremendo pavo? Y no solo eso También me voy a empujar Este tremendo sanguchón de chicharrón ¡Del farolito! El farolito En prolongación y quitos 15-00-Lince Pedidos al 472-6402 Ay, Dios mío Prolongación y quitos 15-00-Lince ¡Vete, viejo melo! ¡Qué barbaridad! A lo que yo golelo Bueno Ay, Lilian, Lilian, Lilian La Navidad está a la vuelta de la esquina Faltan pocos de ellas Ay, y veo esta mesa llena y repleta de manjares Habiendo tanta pobreza en el Perú ¿Y a nosotros qué nos importa, los pobres? Con tal que tengamos la panza bien llena Pero, Elian, compréndeme De solo pensar que hay niños en la calle sin zapatos Con sus pezuñitas en las pistas Semaforeando las esquinas con tres limones podridos Que no tienen para comer Ni una amiguita de panetón Ya, eh Cuando recuerdo a mis niñitos Mis chocheras del Cerro Camote Que jalan con una pita Un pericotito vivo Que ellos juran que es su carrito Contra lo remoto Esas criaturas No tienen que llevarse la boca Ni una pizquita de tamal Ni una pizquita de humita Eh Mis hermanos pobres de Puno Que en la noche buena no tienen con qué brindar Y hacen chinchín con extracto de rana Ni una gotita de champán Viene a mi mente Esos niñitos Mis pirañitas Mis terocaderitos Niños duritos Que andan como robotitos En la plaza San Martín Niños que viven bajo los puentes Palándose de freio Y no tienen ni una sola cucharadita De chocolate caliente Y mientras Calva Castro Y mientras Calva Castro Regala 15 lucas gringas Regala 15 lucas gringas a Fabiola De nuestros impuestos Hay criaturitas que solo conocen el pavo horneado En sus láminas escolares Qué dolor Porro Ya, 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 ya Elian, Elian Deja de tragar, hombre Y tú deja de chupar Va Alejandro No te metas conmigo Alejandro ¿Qué pasa, Adam Polva? Ha llegado el sindicato Uy, Dios mío El sindicato Este Adelante, Cindy Anoche Anoche Soñé conmigo Soñé una cosa bonita Que me sacó la vida Ay, cosita linda, mamá Soñaba Soñaba Que me entendía Soñaba Que me besaba Y con tus besos Conmigo Ay, me guión De pa' bailar En la ventanita Rosada Ay, ¿dónde estará Mi Cholo Rico? ¿Dónde estará Mi Hamilton Rezaqueado Con olor a mote? Ay, ¿dónde estará ¿Dónde estará Mi jugadorazo De cabana? Ay, por Dios No lo veo Que Ale Ay, Cholo Mi amor Te encontré Ampay Alejandro Amor Este Ay, qué lindo Verte, Ale Ay, después De cuánto tiempo Ay, Dios mío Pero, ¿qué es esto? ¿Cómo ves esto? Dios mío, la bruja ¿Qué? Ay, pero el señor Polva Me dijo bien claro Que a esta hora A esta hora Ya la bruja Había caído Con el pepazo Que le habías metido A Alejandro En el pedazo De pavo Ay, Dios mío Ay, perdón Creo que estoy Incomodando Me parece que sí Los dejo solos Seguramente Tienen mucho Que decirse Nos vemos Alejandro Cindy Te esperamos Para darte el saludo Y el abrazo De la noche buena Y hacer el intercambio De regalos Por supuesto Merry Christmas Merry Christmas Gracias, señor Elía Happy New Year Shalom Ay, gracias Permiso Chao, chao Mamá Manuela De Canebaro Chao, chao Ay, Ale Por fin solo Mi amor Y sigue tomando Ale Cindy, por favor Ay, por favor Como hueles a trago Ale Ay, qué lindo Cholito rico Cholito rico Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, tiene que hacer algo Ay, Dios mío No Ay, dale Alejandro ¿Se puede saber Qué hace esta cumbiambera En mi casa? Vino a cantar Villancicos navideños Sí, sí, sí El burrito de Belén Y vine Así que Con mi burrito Así que tú eres La famosa Cindy La cumbiambera Levantacholos Y ya veo que No contenta Con levantarte Al cholo de cristal Ahora te quieres levantar A mi cholo huishquero Ay, señora Mire, ve La verdad La verdad Que usted mucho Me ataca a mí Y a usted No tiene por qué atacarme Usted debe saber Bien claro Que su cholo Es el que me para Siguiendo en todos los conciertos Me para buscando En todas las polladas En todos los chichódromos En la carretera Central Todos los días Va a buscarme Ya Debe saber Es más No solamente Me llama Me busca Te manda mensajes ¿Mensajes? Pero a mí no me manda nada ¿Qué te dice? Sí, ahí está los mensajes Mira, ahí está A ver Ahí dice bien claro Agárrate que ya voy Agárrate que ya voy Es asqueroso Ese es su mensaje preferido Agárrate que ya voy Si como 500 de estos tengo Agárrate que ya voy ¿Y no te habla de mí? ¿Que de usted? Sí Ay, mire A mí me ha dicho Igualito que el cholito pardo Que usted es una Alejandro Eso me dijo él Así que Te gusta Cindy Entonces Sí Te voy a dejar Como Cindy Ah, me vas a dejar Como Cindy Un cholo con viambero Y hechicero No, Cindy Sin dientes Igualito que Berlusconi No, no, no Por favor, no Gracias, señor Por favor No se amane Ay, ay, cuidado Cuidado, señora Caramba Venía, por favor Cuidado, señora No, venía No, venía No, venía